¡Suscríbete! ¡Qué rica vida emitió Harvey Colchado! ¿Tú sabes dónde son esas imágenes? ¿Dónde son esas imágenes? De Ficops. ¿No? ¿No? El día que le mete el combazo a la Jato de Dina, el famoso Torito, de ahí se va a Palacio. Y en Palacio hace lo que tiene que hacer, pero era muy tarde. Y se hizo su chis y su meme. En Palacio Gobierno. Y lo grabaron sus amigos de Ficops. Mira qué malos que son. Y miren lo que le pasó a Harvey. Hable majito que está durmiendo Harvey. El hecho es que en el ministerio no apoya. No apoya, está durmiendo el bebito. Ayudio ahorita con Italito y Harvey está suspendidito. Pero el hecho es que el ministerio desesperado como Marta Sánchez, sale una carta a decir que el ministro no tiene nada que ver con el allanamiento a la oficina del Eficop. Perdón, el ministro Walter Ortiz se llama, ¿no? Que ya tiene un par de semanas, ¿no? Lo salen a limpiar como dando explicaciones el por qué. Inspectoría interna está haciendo una investigación para con sus policías, cosa que es normal, para saber, por ejemplo, si el señor Harvey Colchado hizo el allanamiento de manera correcta, procedimentalmente hablando. Es decir, si había un plan de operaciones. Él dice que sí, fueron a ver a la computadora para ver si es que había, pues, algún documento, un Excel, un Word, lo que ustedes, no sé, pues un PowerPoint, lo que ustedes quieran, ¿no? Y no lo dejaron entrar. Marita Barreto salió al cruce. Dijo, jamás, no me toquen ni queques, ni a Harvey, ni a la computadora. Toda una vaina. ¿Cuál es el problema? Han allanado, mira a ver, han allanado la casa de PPK, su casa en Lima, han allanado su casa en Cieneguilla, le han incautado la casa de Cieneguilla, han allanado, incautado la casa de Toledo, las que ustedes quieran, la de Punta Sala, la de Camacho, la de Torre Omega, todo lo que se chorió. Le han, este, a Castillo, le han, este, este, ¿cómo se llama? Le han, este, allanado la casa que tenía allá en Chugur, Anguía, por lo de la cuñadija. Se han metido a Palacio, siendo el presidente, buscando a la cuñadija. Harvey Colchado, precisamente. A Sánchez Sánchez le han allanado la casa de Cañete y se le escapó a Harvey Colchado. O sea, le han hecho allanamientos a la miserable Vizcarra por lo de Swing. Han ido a la casa de Richard Swing, allanamiento a Richard Swing, le han pateado el tablero a Richard Swing. Y no pueden ir a abrir una puerta sencillamente para ver si es que esta inspectoría no es allanamiento. Es una investigación regular de inspectoría. Oye, ¿qué hay? En este caso particular se le quemó el queque a nada más y nada menos que a Harvey Julio, Colchado Guamani. En realidad da risa, como es obvio, pero en el fondo provoca una bronca insana. Bueno, pero es que la política en el Perú ha llegado a los extremos de que un coronel de la policía es un actor político. Los políticos, los actores políticos deben ser los congresistas, los diputados, los senadores, los alcaldes, presidentes regionales, los ministros, viceministros. Esos son los actores políticos, la gente de los partidos políticos. Pero si se vuelve un actor político, tipo que da declaraciones, que da entrevistas, que hace labor política, de persecución política, un coronel termina teniendo poder de mariscal. Y hoy tendría una pequeña diferencia. A ver. No son actores políticos, porque finalmente un actor político lo respetas. Son operadores políticos. Y los operadores políticos son los que trasiegan la política sin tener legitimidad, sin tener legalidad, y son los que están al servicio de intereses ocultos, como es el caso de este señor. A ver, es clarísimo. O sea, ya estamos nosotros hace ya tiempo acostumbrados a las superinf... Ya no son filtraciones de las diversas etapas o instancias... O estamentos de la fiscalía. Ya estamos hablando que es la tarjea. No es una filtración. No es la presa Hoover con una filtración. No es un goteo en una... Es la tarjea. Entonces, cuando le ha pasado lo que le ha pasado a Dina Boluarte, pues el punto es que esas imágenes de él ordenando que metan el combazo, las filtra él. Es obvio que es él. Y lo de la torta, que es una cachocería, que es una burla, también lo pone él. Pero ¿por qué lo puede poner? Porque se siente pues intocable y todopoderoso. Esa es la realidad. El peor de todos los pecados, la soberbia. El ministro Walter Ortiz ha dicho que ellos no han tenido nada que ver con el tema del allanamiento a la oficina del Harvey Colchado, porque básicamente lo que está buscando una indagación de inspectoría es saber si realmente este Harvey Colchado tenía un plan de operaciones para entrar a la casa de Dina o lo hizo al Tuntún y al Racatán para meter su torito. ¿Y por qué tanto miedo? Perdón. La oficina de Harvey Colchado y de los miembros policiales de la Eficop y de la DIVIAC son instalaciones a las que tiene pleno derecho la Policía Nacional de Perú. No tenían que pedir permiso alguno. Es como entrar a una comisaría. Bueno, pero si haga... ¿Por qué el ministro tiene que tratar de zafar el cuerpo y decir yo no tengo nada que ver? Por último, si la propia Marita, a ver, la Marita Barreto, que es una fiscal, no ha visto ella que han allanado la casa de Zarratea de Sánchez, que no ha forado, Palacio de Gobierno con Castillo adentro, Palacio de Gobierno con Vizcarra adentro, han indagado en la casa de PPK, en la casa de su casa, en la casa del costado de su casa y en la casa de Cieneguilla. Le han incautado la casa de PPK. Discúlpeme, han allanado la casa de Castillo en Cajamarca. Le hicieron el cerco al presidente García. Entonces, si acá se ha hecho lo que se ha hecho hasta con presidentes, la oficina, la que es sacrosanta, la PC de Harvey Colchado Guamaní. O sea, que es el santo grial, es el cali del papa. Eso lo que pone en relieve es uno. La reacción de la fiscal Marita Barreto no tiene ninguna explicación jurídica y menos siquiera lógica. Y la reacción del ministro del interior pidiendo disculpas y tratando de quitarle el cuerpo de una acción de rutina de la inspectoría es más que sospechosa. O es que ahí hay secretos que no quieren ser sacados a la luz. Jujito, cuando sale uno de un puesto y entre otro de otro puesto, ¿qué hace? Rendición de cuentas. Dentro de la rendición de cuentas es la caja, los gastos de FICOB. Ese es el problema. Y toda la cadena de custodia de los documentos. Perdón, y en las computadoras pueden haber audios de la señora Patricia Benadides chuponeada por Harvey. Eso es algo ilegal. Si eso existe, Harvey está en unos problemas a salvar. Ya no deben existir porque al no permitir que vean eso, evidentemente el pito ya entró y ya sacó porque ellos conocen de alta complejidad tecnológica. Y te la dejo picando para que papates. ¿No habrían de repente documentos o audios sobre la propia fiscal Marita Barreto? Y te sabía.